Jajaja 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 Hola mis amigos Les cuento que en esta ocasión estamos disfrutando del 4x4 así que acompáñenme Y como pueden ver para este lado hay dos que se han quedado en la pista eso también sucede en el 4x4 Ahorita estamos a la espera de que pasen por aquí así que estemos pendientes Jajaja Ahí viene el que está en segundo lugar Como pueden ver está con todas las ganas de pasarle al que va primero pero así es que esta competencia está súper súper rellida Listo Y aquí los espectadores Y esta es la última vuelta antes de finalizar esta primera parte de la competencia Jajaja 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 Así es como terminó la primera parte de esta competencia Adicional al 4x4 también hay esta competencia con carretilla y tacones Jajaja Así que están ahí los participantes nerviosos pero emocionados Jajaja en la PSOE Tambien Jajaja 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 ¡Bravo! Para acá, para acá ¡Ataque! Uno, dos y tres ¡Muena, trámenos! ¡Muena, trámenos! ¡Muena, trámenos! ¡Tres! ¡Habuero! ¡Muena, trámenos! ¡Felicidades! ¡Tres! ¡Tres! ¡Habuero! eso es la parte más emocionante y aquí que le parecen los juegos y ahora es momento de hacer cabo como él es que está con ese y aquí va a querer y así es como se terminó esta competencia mientras esperamos la segunda parte del 4x4 y aquí tenemos a la pareja más feliz de la tarde y aquí está todo muy muy divertido también es bueno cuando te compran un oblea buenísimo también podemos encontrar guarapo con limón refrescante y rico y ahora ya estamos en la segunda parte de esta gran competencia de 4x4 ahora sí están yendo con todo dejando todo en la pista para ser el ganador definitivo de esta competencia este carro iba entre uno de los primeros y lamentablemente se dañó y no pudo seguir en la competencia aquí los espectadores quisieron ayudar para que siguen la competencia pero fue imposible ya no pudo avanzar y finalmente ya tenemos ganador ahí viene el ganador del primer lugar y ahí viene el ganador del segundo lugar y como lo escucharon solamente tenemos primer y segundo lugar porque los dos carros se bañaron y se quedaron en media competencia y como pueden ver también vino el bombón desde Zamora para esta competencia y claro que no podían faltar las respectivas fotos con este gran personaje y bueno mis amigos así es como se ha terminado esa carrera este deporte es una actividad que se hace todos los años aquí en Guadalquiza así que si usted tiene la oportunidad de venir el próximo año venga porque es algo muy muy bonito gracias por quedarse hasta el final de este video y nos vemos en un próximo video chao